Pum, 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 pum 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 pienso con la baba Pum 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 Yo tengo la magia y todos me comparan La voz se reviola en la ruta y chupa chota Porque amo, te recojo Y siempre te pongo chota en el agujero Mira, que me ofrece que con tu rima�e chulo Pero con tu rima pareces que rapeas como un puto Y ahora te digo Vos tan chujudo a Marcos Y ahora te digo WF que ahora vos estás en tu muerte Y te digo que yo te voy a ganar, con mi gripe te voy a matar, te voy a promesar y a promesar Gracias vos te voy a ganar y vas a quedar afuera de la competencia ya Y ahora te digo que vos Puedes dar la temática Ay, entiendes lo que vos sos una putita Hacé magia dale agarrame la palita Ay que putita que sos, entiendes lo que bien y que ya todo te reposo cabecita Choca que te coca cualquiera, entiendes lo que tengo, la rima que prospera Te dejo la espera, vos en el rap estás de adorno Me hace parecer el bibito de el niño a pijamas a raya Ahora guachín te mando pa'l horno Ay, estás así, entiendes lo que es ¿Cuántos años tenés? Die, once, arrancaba el porno Ay, esto arrancó Entiendes lo que no miento Es el sentimiento, el rap, mi pensamiento Aplausos, muchachos ¡Eh, el tiempo! Bom, 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 bom! Ay, Tiani, vas a salir igual que tu hermano reggae Esta noche después de ganarte me la voy a coger a la nai Ay, que sepa, entende lo que, ey, el bisno me sepa, o capaz que me sepa, este sepa, y tu hermana me sepa el mal, ey, y agárra bien la bombilla, entende lo que, viene con la bobina de la ruina, ey, y vos nunca vas a crecer, porque no dominás Argentina, ey, eso es lo que, viene fino, ey, si me ganas te compro una caja llena de danoninos, ey, entende lo que viene así, voy a quedar más chino, te cuento mi realidad, un cuento de hadas, ey, entende lo que, no pasa nada, y bueno, eso, apuesta, y no pasa nada, Vos decís que, yo te chupo la varita, pero primero andá, lavaste la vaginita, y ahora te digo, patrochi, que vos la cogés a mi hermana, y yo te coja a tu mamá, y después vos le decís a tu papá, y ahora te digo, patrochi, andá, comprate, y otro, y conseguíte una novia, que tenga lo mismo, y ahora te digo, te haces ese arito, para hacerte lindo, y ahora, para que te haces ese arito, acá en la nariz, y sobre el feo, que es patada en los huevos, y ahora te digo, vos sos más feo, porque en los huevos ni tenés pelo, y ahora te digo que yo sí, si no me creas, y final, ¡Tiempo! Así que, primero, te vuelvo a decir, ¿no? Mira, yo sí, pregunto. ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Tiene vagina!